La partida que promete mucho, amigos, eh. El Enhebrador que viene ganando, un grande. ¿Cómo ves esa alineación? Como un gralio. Se ríe. Y Platón que no viene ganando absolutamente nada. Facundo, vos sos testigo, seré también. No viene ganando nada. Seré testigo, Facundo. Platón, mirá, se remanga. Mirá, tirando todo. Muy bien, Enhebrador. Muy contento, Tufán, con la performance. Platón, no te dejes impresionar, eh. No, Kankis, por ahí anda. Kankis, muy duro. Muy bien jugado. Bien jugado, Arlongo. Platón, Platón quiere, 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 Platón, eh. Platón quiere. Decídame, ¿cómo habla el indio de afuera? ¿Eh? Se conversa a los de afuera, a los de adentro, y a los que pasan. Sí. Está poniendo al viejo. Claro. Ahora se está conversando al viejo. Sí, se conversa a los que vengan. Platón, no entregues nada, lo único que te pedimos, eh. ¿Dónde es el bondivón? No estás ni bien ni mal. ¿Qué? O sea, no sé si. No estás ni bien ni mal. ¿Dónde estás? ¿Qué te subes? Él está ahí, pero... No estás ni bien ni mal. Se desclava, por si las moscas. Sí. En el hebra se rasca la cabeza. No lo busquí. Buscando algún tipo de violencia. Arlongo. ¿Arlongo también? No. Bueno, mostró la hilacha. Ahora sí, Platón. Sí. Ahora es tu oportunidad, Platón. Sí. La hilacha. Sí, sí. Bien, bien desclavado, Platón. Le gusta. Muy bien, Platón. Muy contenta la tribuna contigo. ¿Y eso? Son tres tribunas. Mirá, pieza. Le dicen de afuera. ¿Cómo es eso? No. 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 No está en la torre todavía. Y la arma está acá. Oh, metiendo la mano al tablero. Espera. Ah, chocotá. Bueno, esto está muy, muy complejo. Esa jugada no entendimos para qué, Nebra. Mirá, mirá lo que quiere. Sí, mirá lo que quiere. ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno. Tienes un motivo. ¿Tienes un motivo? A mí no me gustó esa jugada. Bueno, no está en señores de mi vida. No gustó, ya gustó. Vos no hables con los de afuera, Nebra. ¿Qué querés? Le dicen. ¡Ah, mayones! Ahí va, reventá todo. No, esto tiene... Mayones. No, cada vez hablaste los peones, abriste la columna. ¿Qué tiene que ver? Empezó a cambiar todo. Mirá, mirá, ahí tiene los peones de doblado. Bueno. Empezó la risa Platón, ¿eh? La top. Está la risa nefasta. Mirá, el indio dice que está frito. Mirá, mirá. El indio dice que está frito. Mirá. Esa es la cosa que va a pegar. Acá está muy frío. Desarmó todo. ¡Ah! Tomá, le dijo. No le importa nada. Ah, pero tiene perdón en una. Claro, no le importa nada. Esa misma. Bien, Platón. Vamos, Platón. No te quedés. Yo me quedo con las blancas. Yo también. No, no, no. Eso no puede existir. Eso no, no. No de nada. Bueno, no le da el cabello que se le da. Bueno, viciado de nulidad esto. Se mete el caminero. Está acá en que afuera. No, no. Lo que te dijo. Ah, la sumisa entonces. Ya se lo dijo. Oye, para afuera. Dice que sí que le encanta. ¿Qué dice? Dice que le gusta. Arredo. Arredo. Bueno, la buena, Platón. Viene el otro. No, el otro sacaba. El otro sacaba. ¿Cómo se meten de afuera? No, está señalando. Señalando el tablero. Esto está. Salen todos acá. La 12 no va a ir por la gran pirateada. ¿Por todo? Ahí parece que peor al pedo. ¿Por qué parece que el pedo le dice? Personas normales. ¿Cómo hablan de afuera? Yo le dije que estaba quedando chifriado. Yo estaba viciado de nubilidad. Sí, viciado. Esto se va a decir por la gran pirateada. Eso ya sabés cómo termina. Sí, ya sabemos todo. Ya sabemos cómo termina. ¿Qué haces? Se entregó, Platón. Se nos va en llamaradas, Platón. Se nos va horriblemente en llamas, Platón. Después de una colgada. Se suicida solo. Espera este talón. Ya no viene de nebra como un monstruo acá.